Las autoridades del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, informaron que continúan liberando en playas del Pacífico Nicaragüense cientos de tortuguillos de la especie paslama. Las aguas del Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacosente, ubicado en el municipio de Santa Teresa en el departamento de Carazo, fueron el escenario perfecto para que 1.671 tortuguillos paslamas, fueron liberadas el domingo 10 de diciembre. En la liberación participaron turistas nacionales e internacionales, funcionarios del Marena y guardaparques de las áreas protegidas. De igual forma, en el Refugio de Vida Silvestre La Flor, ubicado en el municipio de San Juan del Sur en el departamento de Rivas, el Marena liberó 272 tortuguillos paslama y verde. Estas masivas liberaciones se dan en el marco de la campaña nacional. Juntos conservamos nuestras tortugas marinas, que ejecuta la institución para salvaguardar las especies que año con año arriban al país para desove y posterior liberación. Para Noticias 12, Luisa Centeno.